Muy bien, dice Estas son las mañanitas Más recio, no los oigo A los muchachos bonitos se las cantamos Despiértame Despiértame Mira que ya me equivoqué, mamu Ya los pajarillos cantan la luna ya Despiértame A la vivo, a la bajo, a la sin bomba Santiago, Santiago Fuerte el aplauso Ahora sí, sóplale, sóplale Bien Ahora sí, mordida Mordida Mordida, mordida Bien, fuerte el aplauso Mordida Mordida, mordida Mordida, mordida